Pues empezamos la sección de deporte, se cerró la ventana para que no me moleste. Ah, pero pasa un coche por ahí, es que me despisto mucho. Bueno, pasa un coche y pasa también las trenes que pierde el Barça cada vez que intenta hacer algo en la vida, en general. Así, ganar la liga o ya por lo menos hacer algo, en general. Bueno, pero este fin de semana ha sido un poco más optimista, pero la verdad es que la temporada no ha empezado muy bien para los de Koeman. Cosa que se entiende, porque entre que el club está quebrado económicamente, lo cual ya es malo, y que se le ha ido Messi, con Agüero además lesionado, y más jugadores lesionados por Viva Ansu Fati, por cierto. Lo raro es que estuvieran haciendo algo importante. Así que, evidentemente, para hablar del Barça tenemos que tener a Ángela, que recupera la sección de deporte a la Ángela. Efectivamente, buenas tardes, Carlos. Bueno, pues sí, ha sido, digamos, un inicio de temporada bastante convulso y con también un contexto bastante polémico, que no era, no habla muy bien, no da un buen pronóstico. Vamos a fijar posiciones ya desde el principio. Esperamos algo del Barça este año, así en general. A ver, es complicado tener expectativas muy altas, ¿no? Desde el propio entrenador, desde Koeman, que pide paciencia a la afición. Incluso Joan Laporta también ha hecho uso de su cuenta de Instagram y ha hecho también algunas apariciones, llamando un poco a esa paciencia y llamando al apoyo de la afición. Porque, claro, ya no solamente la marcha de Messi, que yo creo que ya ha llegado como a ocupar, digamos, como un segundo plano. Que sí, se le echa de menos y de más, pero bueno, hay que pensar la vida sin él. Por lo tanto, creo que hay que centrarse en un nuevo proyecto que, bueno, ya pasó en su momento, ¿no? Cuando el Barcelona pasó también por esta situación y al final acabó siendo el mejor equipo del mundo. Yo creo que tenemos que apelar a esa paciencia y no buscarse campeones de la Champions con jugadores del filial que tienen 18-20 años. Pero bueno, eso es la masía un poco que siempre ha sido el Barça, que hace a cantera y moviendo al primer equipo a la cantera. Sí. Esto no es nada nuevo. Evidentemente, nosotros estamos acostumbrados, el aficionado culé está acostumbrado a esto, ¿no? A ver crecimiento progresivo de la institución a raíz de las categorías inferiores. Ya lo vimos con Messi, con Iniesta, con Xavi, con Piqué, con Víctor Valdés. En fin, yo creo que esto es un recorrido que tenemos que seguir manteniendo. Lo que pasa es que, bueno, que venimos de haber tenido al mejor jugador del mundo, de haber hecho campañas bastante irregulares, de banquillos también un poco inestables. Ahora Koeman está un poco que sí, sí, que sí, no. También han sonado algunos candidatos ya. Entonces, yo creo que el gobierno de Barcelona tiene que asentarse, no solamente económicamente, porque eso también es otra cuestión que le ha impedido reforzarse de otra manera a la que lo ha hecho este año, que para mí, bueno, para las condiciones económicas, pues tampoco está nada mal, que se espera otro tipo de refuerzo, vale, pero que tampoco estamos tan mal, que eso ya lo dijo Joan Laporta hace mucho tiempo. Sí, o sea, no estáis tan mal, o sea, yo es que no sigo mucho el fútbol, pero no estáis tan mal, o sea, esa es la imagen que se desprende. Sí, evidentemente el resto de equipos ya han perdido esa imagen del Barcelona invencible, de ese Barcelona temeroso, incluso los jugadores también, Piqué ha dicho en zona mixta durante la temporada que, hombre, que él no es jugador del Barcelona para quedar cuarto o quinto, que él quiere ser campeón. Hay que ser realista también y el aficionado también perfectamente sabe cuál es la posición del Barcelona y cuáles son las expectativas. Por lo tanto, creo que está bien que se lance ese mensaje de yo quiero ser campeón, pero también hay que ser realista y no infundar esa alta expectativa, porque ya lo vimos contra el Bayern. No hay equipos de momento para luchar por grandes objetivos, por lo tanto, creo que estamos en proceso de reconstrucción. Estamos mal, evidentemente, porque para ser el Barcelona que esté sexto, pues es un palo, pero hay que tener paciencia, porque ayer contra el Levante, pues este último partido, el equipo ha cambiado. También la vuelta de Ansu Fati ha sido el notición, por mucho que los de otros periodistas de otros medios de comunicación tachen eso de una banalidad. Y con Ansu Fati de vuelta, ¿qué va a ganar el Barça? La pregunta que ahora se hacen, ¿lo aficionado? Sin duda, Ansu Fati, pues bueno, es una noticia espectacular, porque bueno, ya cuando se lesionó, lleva 323 días luchando contra una lesión, contra cuatro operaciones de rodillas. Hace un año. Muy joven, y salió al campo con total desparpajo. Yo creo que Ansu Fati, tanto este jugador, como Dembélé, como con Agüero, creo que faltan elementos importantes del Barcelona, faltan siete jugadores que serían titulares indiscutibles, entre ellos Pedri, que es el cerebro del equipo después de Busquets. Por lo tanto, creo que Ansu Fati puede darle, sobre todo esa juventud y esa frescura, sobre todo venciendo ese miedo, ¿no? Porque a mí lo que me sorprende de jugadores que atraviesan este tipo de lesiones, que luego cuando pisan el césped salen como si nada. Y creo que ayer se vio cuando marcó Ansu Fati que creo que era, no sé, la ruptura de un alivio, ¿no? Date cuenta que son casi 330 días pues esperando volver a pisar tu campo delante de tu afición. Por lo tanto, Ansu Fati puede devolver la ilusión, las ganas y también técnicamente y futbolísticamente, a pesar de su juventud, para mí puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de la temporada. Si tienes suerte. ¿Y tú qué le pides ahora al Barça? ¿Tú como aficionado? O sea, ¿tú qué quieres que sea el Barça este año? A ver, el aficionado del Barcelona, y esto es un debate abierto totalmente, hay equipos que apuestan por ganar a pesar de todo. Que sí que evidentemente en todos los deportes pues el objetivo, en este caso el fútbol, es marcar como 10 o 12 goles y venga, y el trofeo, ¿de acuerdo? Ese soy yo. El aficionado del Barcelona es de otra manera. Para muchos es probablemente un utópico, un infantil, un no te gusta, no quieres ganar. Nosotros sí queremos ganar, pero queremos ganar de una manera justa y jugando como nos gusta jugar. Evidentemente, si en un clásico el Barcelona llega a un 5-0 contra el Real Madrid, pues evidentemente el resultado enorgullece. Pero si se juega mejor que Rivas, si se juega como nosotros jugamos, que lo tenemos bastante claro, es un plus para el aficionado y un plus para la institución. Porque es que lo pone en el estadio. El Barcelona es más que un club. Por lo tanto, creo que... Es el lema, es el lema típico. Hay que entender también al Barcelona como un espíritu, por muy romántica que parezca esta idea. Yo lo que le pido al Barcelona es que cuando juegue, no juegue como contra el Bayern, porque yo fui muy crítica después de ese partido, porque evidentemente lo vi, no me lo podía perder después del traumático 2-8 del año pasado. Creo que necesitábamos vencer, digamos, ese tabú, aunque bueno, con ese 0-3 que fue inapelable, pues tampoco hubo mucha respuesta, porque ya te digo, el Barcelona tiene que reconocer sus pocos recursos, pero ante todo, ante todo, luchan los partidos. Algo que contra el Bayern no hizo. Pero yo la pregunta que tengo es, vale, eso de más que un club y demás, eso está muy bien. Pero bueno, ¿de qué te sirve eso si luego no ganas ni un amistoso? Sí, eso es el... Te vuelvo a decir que es el eterno debate. Yo evidentemente quiero ganar, por supuesto, pero empatar contra el Cádiz es un fracaso. Que te gane el ganada es un fracaso. Ganar 3-0 al Levante y parecer que hemos ganado a Champions, pues es una ridiculez. Pero, el Barcelona juega una liga particular, está en un proceso particular y hay que verlo con perspectiva. Yo creo que gane, por supuesto, y si gana jugando, como a mí me gusta, como el aficionado del Barcelona se ha criado de siempre, pues genial. El debate del sistema de juego, por supuesto, a Koeman, desde que ha empezado la temporada, Dalán metrá apedreado con esa pregunta, que por qué ponete al sistema si el equipo no tiene capacidad para. Bien, evidentemente un sistema de juego se plantea en función del equipo que tienes enfrente, ¿de acuerdo? Pero, si el Barcelona no sabe atacar verticalmente, ¿por qué tiene que atacar verticalmente? Si sabe, juega con el balón, que apueste por esa idea, que le ha dado muchos recursos, le ha dado muchos, muchos campeonatos, muchas ligas, y un espectáculo para el aficionado de cualquier equipo. Por lo tanto, creo que tampoco hay que renunciar a nuestro estilo, pero sí saber adaptarnos en determinadas circunstancias. Y por eso Koeman, pues bueno, en el Camp Nou, pues ha habido numerosas pancartas donde piden la salida de Koeman porque lo señala como responsable. Ahí quería yo ir. Tema entrenador, que siempre es el culpable de todo, y muchas veces no lo es realmente, pero bueno, siempre es el que más fácil echarle la culpa. ¿Tú por qué apuestas? ¿Sigue Koeman o no? ¿Qué te gustaría? ¿Que siguiera Koeman o que no? A mí no me gustaría que siguiera Koeman, igual que no me gustaría que viniera por nada del mundo Xavi Hernández, porque a pesar de ser... Le tienes tirria, ¿eh? Le tienes tirria. Yo no sé si es tirria, probablemente no sea tirria, pero no creo que sea un fenómeno guardiola como lo fue en su época. A mí eso de apostar por jugadores de la casa para ponerlo de entrenador, por mucha experiencia que tenga Xavi en una liga como la Qatarí, donde el Alsat es como el Paris Saint-Germain en la liga francesa, tampoco me dan mucha confianza. Yo creo que Xavi es exjugador, se tiene que quedar, digamos, como a la marca del club. Para eso sí, para cargos institucionales sí, pero para llevar... Nunca hubiéramos tenido a Guardiola entrenadores. Mira lo que logró Guardiola. No, Guardiola empezó empatando con Tarnumansi y luego se coronó totalmente, de acuerdo, pero eso no hace Guardiola. Y Luis Enrique, Luis Enrique también. También, pero no lo mismo que Guardiola. No tiene nada que ver. El estilo de Guardiola no tiene nada que ver con el de Luis Enrique y tampoco puede despedirla a Xavi, a Iniesta o a cualquier exjugador que sea un buen entrenador. No lo puede despedir. Negativo. No puede... Que no. Que no... A mí esa idea no me cuadra. Y sí que es verdad que es el que más puntos tiene para llegar. Claro, el aficionado medio porque quiere el retorno del mejor centrocapista de la entidad. Lo va a seguir siendo. Que a lo mejor me equivoco, que a lo mejor llega Xavi y bueno, y somos campeones, campeonísimos y volvemos a tener ese gen ganador. Yo tengo esas sensaciones. Que sería perfecto. Pero yo apuesto por otros entrenadores como el que suena, ¿no? Que es Bob, el famoso seleccionador belga que... Que hombre que tiene... Roberto Martínez. Efectivamente, que tiene una trayectoria más dilatada, tiene experiencia. Pero no para el Madrid también, ¿no? Hace unos años, cuando está el Madrid en crisis o no para el Madrid, ¿no? Correcto. Yo creo que la diferencia ahí es bastante llamativa. Pero ya te digo, todos andará y yo creo que Laporta va a apostar por mantener a Koeman porque también la salida de Koeman supondría un coste económico para la entidad. Algo que el Barcelona con el endeudamiento que tiene actualmente pues no se puede no se puede permitir. Yo creo que ya habrá que esperar un poco qué es lo que pasa con Koeman, ver si esto cambia un poco con la recuperación de los lesionados y ver hasta dónde llega. Pero va a ser, digamos, como una... de tránsito y de paciencia. ¿Koeman hasta cuándo tiene contrato? Pues Koeman creo que tiene hasta la temporada siguiente si no estoy confusa. Incluyendo la temporada siguiente. Sí, sí. Yo creo que sí, si no me falla la memoria. El coste de despedir a Koeman serían 13 millones de euros para el Barcelona. Ahí digamos que fue como un clavo ardiendo y ya te digo, es que es el ejemplo. Koeman fue el que marcó el gol contra Sampdoria en la primera Champions del Barcelona. Entrenador, que sí, que ha estado en equipos de media talla, en la selección holandesa y tal. Pero, no, yo cuando llego tampoco tenía mucha esperanza y efectivamente, pues bueno, ha habido partidos que se ha dado un poco, se ha sacado el pecho, ¿no? Pero hay otros que no hay. Además, los problemas que tiene con la prensa, el comunicado que tuvo que leer No sé, creo que es un entorno bastante hostil para Koeman ahora mismo, por parte del aficionado, por parte de los partidos que se están dando, no sé, Dentro de todo, Koeman es un valiente por permanecer en el contexto en el que está. Yo de Koeman me iba, yo pues digo, ¿para qué me quedo? ¿Para qué? ¿Qué pinto yo ahí? Sí, yo de Koeman me iba. Probablemente sea la mejor decisión desde luego en ese sentido la pelota está en su tejado porque efectivamente el Barcelona no puede prescindir de él por lo que te digo, por las razones económicas, pero si la tensión se vuelve insostenible, probablemente sea Koeman quien tome la decisión, algo que sería un cataclismo brutal, porque si Koeman se va sin tener ninguna propuesta, sin Roberto Martínez más o menos hablado, sin Xavi más o menos negociado y sin algún recambio, eso puede provocar ya la debacle absoluta y eso es algo que el Barcelona tampoco se lo puede permitir. Yo creo que el que debería de ser el próximo entrenador sería Josep María Bartomeu, que es el que se ha encargado de cargarse la entidad. Ese es el verdadero culpable de todos los males del Barcelona. Sería interesante ver eso en el banquillo. Eso estaría bien. Si es Bartomeu. Bartomeu, pero con una reja adelante, porque vamos a ver si no acaba la cárcel ya definitivo. Hombre, yo creo que es el máximo responsable, esto es un tema bastante recurrente cada vez que se habla del Barcelona, pero es que es así, la responsabilidad del endeudamiento es él, porque él era el presidente y le dejó a la puerta pues es un marrón. Y ya a partir de ahí pues si no tienes recursos económicos poco puedes hacer y encima y menos en el fútbol. Pues sí. En fin. ¿Qué problema tiene el farsa ya que ya? Que me ha hecho gracia lo tanto mío. Oye, hablando de cosas extrañas de esta semana, Madrid 2036, eso está chulo. yo tengo 35 años más o menos, 34, 35 y tú tendrías, bueno, un poquillo más pero tampoco mucho más, o sea, sería guay tener aquí unos Juegos Olímpicos. Sí, bueno, yo creo que ya es casi como el cuarto intento de Madrid a la hora de intentar ser la sede de unos Juegos Olímpicos que es un evento mucho más que deportivo, ¿no? Yo creo que de cara, como marca, de cara a andar a Madrid ese bombo magnánimo que pretende que pretende la señora Ayuso, yo creo que le vendría genial para catapultar a Madrid, digamos, al escalafón. Otra cosa es que se consiga porque evidentemente pues tienes que tener una serie de condiciones que a lo mejor Madrid no cuenta y no pasa nada, lo que pasa es que, claro. Pero esto no lo llevaría Ayuso, esto lo llevaría a Madrid en todo caso. Sí, sí, pero que digo, pero que digo que paralelamente para Ayuso sería un honor, sería ya un revulsivo anímico ser la sede de unos Juegos Olímpicos. Aunque lo lleva el mes de... Ayuso en 2035 no creo que sea presidenta de la Comunidad de Madrid, creo, vamos. Bueno, quién sabe. Yo creo que va, o sea, o pega el salto al nacional o el PP cambia de candidato, pero yo dudo que Ayuso en 2035 sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Recuerda que esto es España, ¿eh, Carlos? Ya, pero cuántos presidentes han estado... Ayuso lleva ya dos años. ¿Cuántos presidentes han estado 20 años en el cargo? Puyol, Chávez... Bueno, Feijón también lleva unos contos. No, Feijón lleva 12. Feijón no lleva ni 12. Ahora va a hacer los 12. Unos días. No sé, pero en cualquier caso, sea ella la presidenta o no, sería un revulsivo y haría de eso campaña, pero vamos, dedicándose a la política y sin dedicar, como buena forofa que es de su propia comunidad. Por lo tanto, creo que, bueno, que hay serias dudas que empañan un poco el proyecto este de Madrid, pero que sin duda sería un atractivo nacional e internacional bastante potente y sobre todo muy cerca. Las dudas serían que ni el ayuntamiento propio lo tiene claro porque Almeida dice que no y Villacisca de Ciudadanos dice que sí. Las dudas propias las tiene el ayuntamiento que no se ha ni lo que hacer. Sí, yo creo que, bueno, que también en los Juegos Olímpicos probablemente sea un recurso también para ver quién tira más de la manta y quién, pues, da esa imagen, proyecta esa imagen de... Yo digo que sí porque vamos a ser capaces y tú dices que no porque, porque, bueno, porque digamos, como para llevar la contraria, no sé si me explico porque como de todo aquí en España se hace una tensión política y todo se utiliza para arrojarse a los pies de los caballos, pues digamos que los Juegos Olímpicos no interesa tanto como un evento deportivo sino a ver quién es capaz de coronarse y afirmar que sí van a ser los Juegos Olímpicos aquí en Madrid. De todas maneras, como ya digo, sería un evento muy atractivo que implicaría un refuerzo para el país por completo. Pero ya te digo, creo que tiene que ser Madrid la que tenga que estar disponible y dispuesta con todos los recursos que se le exigen porque ser sede no es fácil. Los Juegos Olímpicos, si hay algo que no son, es caparate. O sea, los Juegos Olímpicos tienen una fama de cargarse ciudades que no pueden con ellas. Ah, eso sí, claro, claro, por supuesto. Es que pretende, o sea, si no lo vas a rentabilizar ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno... Para qué no traer los Juegos Olímpicos si no nos va a servir para nada. Es que a lo mejor haciendo determinadas cosas se rentabiliza de cara a la política y de cara a los intereses económicos. Porque yo me acuerdo cuando se celebró en Brasil, creo que fue. Pero creo que se rentabilizó, ¿eh? Y en todo... Bueno, en Tokio ya que es diferente, pero en Tokio es por la pandemia, pero... Bueno, también está ahí el Mundial de Qatar, que es otro evento gordo que por más que tenga, digamos, sospecha de que ocurren cositas extrañas, ahí está. Por lo tanto, ojo y cuidado. Yo creo que sí hay rentabilidad ahí. Pero hay... No, hay rentabilidad para los que se llevan la pasta. Pero para el país, para el país, no hay rentabilidad. Que se llevan la pasta, sí. Hombre, evidentemente para el que maneja el cotarro siempre hay rentabilidad. La FIFA, por ejemplo, la rentabilidad, el Mundial de Qatar, vamos, ha dado gusto como la ha rentabilizado, pero para la ciudad que lo organiza, no. ¿Para qué? Si no lo vamos a rentabilizar, ¿para qué? Va a ser peor. En cualquier caso, es una oportunidad también para que eso del caso, en el caso de ser aquí los Juegos Olímpicos, creo que sería también una buena oportunidad para quitar, digamos, esta imagen torticera de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que también, pues, pues resulta interesante, digamos, de quitar ese tabú que estamos comentando, ¿no? De que los Juegos Olímpicos se cargan las ciudades en pro de organizar un evento magnánimo. Yo creo que también es una buena oportunidad para ser nosotros, en este caso, los que le quitemos esa imagen destructiva y destructora a los Juegos. Pero vamos, para eso que da tiempo. Ya cuando tiene que ser el COI, el que negocia con las propias ciudades, ¿quién se los lleva? O sea, ya no hay sorteo ni demás. Evaluación de que hay neutralidad, o sea, yo no quiero que te diga, pero yo creo que esto ya va para abajo, va en picada, ¿eh? Lo de las ciudades haciendo los Juegos. No lo sé, a ver qué intención tienen y ya te digo, a ver cómo valora el COI, a ver si cambia, digamos, esa valoración que a priori, pues, fue bastante bien valorado, pero que luego, posteriori, Madrid se ha llevado, como se suele decir, un jarro de agua fría. Bueno, nos quedamos sin, bueno, nos vamos a comentar muy brevemente, porque hay varias preguntas. A raíz de la noticia de la muerte del piloto español Deanne Berta Viñales, espero haber dicho bien el nombre, en el circuito de Jerez, en un accidente en el mundial de Superbikes. 15 años tenía, ¿vale? 15 años tenía este piloto, pero, por ejemplo, hace unos meses vimos lo de Dupasquier, bueno, Dupasquier ya tenía 19 años, pero ya joven tomó, o lo del caso de Hugo Millán, del piloto de motos Hugo Millán. Lo de Hugo Millán fue este verano, a finales de julio. Así que, una pregunta al aire es la seguridad en las carreras, si de verdad se ha reforzado bien la seguridad de las carreras, una buena duda, y otra duda es, que esta me ha trasladado a Antonio, esta la he hablado de Antonio por WhatsApp, sobre si con 15 años merece la pena tener a chavales, porque esos chavales corriendo de forma profesional ya, con 15 años. Bueno, yo creo que la segunda pregunta probablemente sea difícil de responder, porque hay deportes que son, que tienen su riesgo, como todos lo tienen, de hecho, bueno, el fútbol es el que menos, pero evidentemente una carrera de motos, yo creo que la preocupación, el punto de mira tiene que estar en las medidas de seguridad, en cómo, qué es lo que tiene que pasar, cómo hay que actuar cuando ocurre un accidente de ese calibre, porque, ¿cuál era el piloto que murió recientemente porque fue atropellado? Porque se cayó de la moto y le pasó una moto por encima, que date cuenta que son circunstancias, ahí, fue el caso de Guamillán, ¿no? Exacto, son circunstancias también que son un poco impredecibles, ¿cómo evitas tú eso? Date cuenta de la velocidad que corren las motos, por lo tanto, yo creo que replantearse la seguridad, la cuestión de seguridad es un poco, para mí es una pregunta difícil y con respecto a los chavales, a los deportistas, hombres y mujeres que se dedican a cualquier deporte considerado muy, entre comillas, extremo, yo creo que el deportista actúa por deseo, no sé cómo explicarlo, evidentemente, seguramente, y esto es una reflexión que hace mi madre también, qué hace ese niño o esa niña corriendo o subiendo una montaña o tal, cuando ocurren ese tipo de cosas, pero yo creo que el deportista en sí asume su riesgo, es consciente de que eso puede ocurrir, que luego, pues, supongo que la familia, pues, bueno, estará, digamos, a caballo entre el drama por lo que ha ocurrido, pero bueno, por lo menos, ha asumido ese riesgo y por lo menos, pues, le ha pasado lo que le ha pasado, porque bueno, se sabía que podía ocurrir, es que, ¿cómo lo remedia? ¿Cómo lo evitas? Que te atropellen. A ver, en este caso, por ejemplo, en cualquier caso de accidentes, tú sabes que puede ocurrir, pero de saber que puede ocurrir a que ocurra, o sea, no te lo esperas, de repente, luego no te lo esperas. Hombre, claro, evidentemente, eso es un impacto total, pero yo creo que, bueno, que probablemente se puedan revisar el tema de los monos, el tema de los cascos, el tema, yo creo que también, que ocurre cuando hay, digamos, algo extraño en una carrera, en una caída, eso pasa también en ciclismo, cuando una rueda choca con la del otro y se forma el pelotón de caída, yo creo que es complicado de atajar ese tipo de circunstancias, yo creo que es complicado. Pues sí, estaremos pendientes, un día lo trataremos más a fondo, porque hoy ya, a diferencia de otro, se nos va, se nos va el tiempo, se nos ha ido también el primer lunes de septiembre, o sea, el último lunes de septiembre, perdón, otra vez volver al pasado, Afortunadamente. El último lunes de septiembre ya se ha acabado este mes que la mayoría de la gente considera horrible, así que ya estamos muy cerca de octubre, ya estamos en otoño incluso, así que nada, bueno Ángela, hasta ahora mismo porque enseguida vienen las hojas del ayer. Perfecto.